Tú, tú, amiga de la soledad Yo, yo, un caballero en la oscuridad Tú, tú, ahí esperando con amor Yo, yo, un pobre loco soy un soñador Acostumbrado a navegar de ese niño Un hombre errante, alejado de su nido Eres el motor de nuestra vista Yo, tu inmensidad, tu fantasía Eres esa magia que motiva A este corazón Que no te olvida Tú, 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 mi compañera Mi felicidad Yo, yo, enamorado y algo más Tú, tú, sacrificando por amor Yo, yo, un padre loco soy tu seductor Acostumbrado a navegar de ese niño Un hombre errante, alejado de su nido Eres el motor de nuestra vista Yo, tu inmensidad, tu fantasía Eres esa magia que motiva A este corazón Que no te olvida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!